4 partidos políticos están en riesgo de perder la oportunidad de participar en las elecciones del 2015 al no alcanzar los 22.000 afiliados como lo establece la ley electoral y de partidos políticos. De acuerdo con Lopoldo Guerra, director interino del Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral, dicha legislación exige que para que una agrupación esté vigente debe contar con el 0.30% del total del padrón electoral de los comisos pasados, es decir, 22.000. Según el Registro de Ciudadanos, hasta el 5 de mayo, 11 partidos aún no alcanzan ese porcentaje y 4 están a punto de desaparecer. Ciudadanos Activos de Formación Electoral Café con 8.691 afiliados, el Partido Libertador Progresista con 12.006, Bienestar Nacional con 17.597 y el Partido Socialdemócrata Guatemala con 17.700. Por el contrario, la UNE lidera la lista de los partidos con mayor cantidad de afiliados con 92.319. Le sigue el Partido Patriota con 50.441, el PAN con 41.987 y Líder con 40.640.